Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí me presento, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, en esta ocasión, ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a reducir el consumo de memoria RAM en Google Chrome o disminuir la RAM en Chrome, es lo mismo. Bueno, primero veamos cómo hacerlo cuando estamos navegando en una página, cuando estamos leyendo algo y el consumo de memoria RAM se va hacia arriba, se eleva, se eleva mucho. Y después vamos a ver cómo hacerlo cuando abrimos varias pestañas del navegador. Bueno, el primero es muy sencillo y el segundo lo haremos mediante un truco, un truco también sencillo, si prestan atención van a entender bien. Bueno, supongamos que estamos en esta página web y queremos saber si consume mucha memoria RAM de nuestra computadora. ¿Cómo hacemos para saberlo? Hacemos clic derecho en una parte vacía de la barra de tareas y luego en administrador de tareas. Si les aparece así, hacen clic en vista y luego en agrupar por tipo. Aquí pueden ver Google Chrome 439, 440, bueno, más de 450 megas. Ok, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en estos tres puntitos arriba a la derecha, nos situamos sobre más herramientas y entramos en administrador de tareas. Este es el administrador de tareas de Google Chrome. No lo confundan con el administrador de tareas de Windows, del equipo. Con este, no, no lo confundan. Bueno, una vez estemos en el administrador de tareas de Google Chrome, aquí pueden ver el uso de memoria de cada proceso. Para liberar memoria, lo que tenemos que hacer es finalizar estos procesos. Estos, estos que dicen submarco, esos hay que finalizarlos a todos. Hacemos clic en el primero, pulsamos en el botón finalizar proceso. Lo mismo con los demás, hasta que no quede ninguno. Bueno, ahora volvemos al administrador de tareas de Windows, del sistema, del equipo. Y está en 318, 321. Bajó bastante. Opté después de que le baje mucho más. Ok, ese es el primer método para liberar memoria RAM. Cuando están navegando en una página. Ahora bien, ¿cómo hacemos cuando estamos utilizando muchas pestañas? Muchas pestañas a la vez. Y la memoria RAM consume un montón, se eleva, se eleva mucho. Vamos a cerrar esto. Esto también lo voy a cerrar. Presten atención. Lo primero que tenemos que hacer es crear un acceso directo de Google Chrome. Si es que ya tienen uno así como este, como el mío, tienen que crear otro. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Hacemos clic en la lupita para buscar. Escribimos Chrome. Aquí está. Hacemos clic derecho sobre él. Clic en abrir ubicación de archivo. Aquí está. Otra vez clic derecho. Abrir la ubicación del archivo. Bueno, es este. Clic derecho sobre él. Enviar a. Y elegimos escritorio. Crear acceso directo. Cerramos esto. Y ya tenemos el otro acceso directo. Este es el original y este es el nuevo. Ok. Me van siguiendo. Bueno. Ahora viene el truco. Presten mucha atención, por favor. Al acceso directo nuevo. A este. Lo vamos a modificar. Hacemos clic derecho sobre él. Nos vamos a propiedades. Aquí asegúrense de estar en la pestaña acceso directo. En esta. Ok. Aquí está la ruta de destino. Fíjense que al final. Están estas comillas. Bueno. Lo que tenemos que hacer aquí. Es. Presionar una sola vez. Una sola vez la barra espaciadora. Ahí está. Ahora vamos a pegar un código. Un comando. Este. Yo se los voy a estar dejando en la descripción del video. Ustedes lo copian y lo pegan. Así como yo lo voy a hacer ahora. Ok. Bueno. Lo copiamos. Recuerdan que aquí después de las comillas. Hicimos un espacio. Un solo espacio. Bueno. Ahora lo pegamos. Control más V. O V. Ahí está. Damos clic en aplicar. Y luego en aceptar. Ahora vamos a comprobar. Probemos primero con el original. Abrimos. Ese acceso directo. Yo para el ejemplo. Voy a abrir este. Varias pestañas de YouTube. Para que vean ustedes. Cuánta memoria RAM consume. Voy a cortar esta parte del video. Porque si no se va a ser muy largo. Tengo una. Dos. Tres. Nueve. Y diez. Esperamos a que terminen de cargar todas. Bueno. Ahí está. Ahora. Nos vamos a. El administrador de tareas. Del equipo. De Windows. Recuerdan el que habíamos abierto al principio. Miren esto. Es una locura. Es una locura esto. Más de mil megas. De memoria RAM. Está consumiendo. Recuerden. Este. Es con el acceso directo original. Bueno. Recuerden este número. Más de mil megas. Bueno. Aquí bajo un poquito. Mil megas. Pongámosle. Bueno. Ahora vamos a ver el otro. Vamos a cerrar todo. Y vamos a abrir. Las diez pestañas de YouTube. Con el acceso directo. Nuevo. El que. Modificamos. El que le pusimos el código. El comando. Ok. Me van siguiendo. ¿No? Clic derecho. Abrir. Voy a abrir. Otras diez pestañas de YouTube. Ah. Si quieren aprender muchas cosas más. Sobre cómo acelerar Google Chrome. Aquí les voy a dejar un video. Con varios trucos. Para que. El navegador funcione más rápido. Sea más veloz. Y suscríbanse a mi canal. Por favor. Si. Van a salir ganando ustedes. Y obviamente voy a salir ganando yo. Y activen la campanita también. Activen la campanita. Si no. YouTube no les avisará nunca. Las veces que yo suba videos. Bueno. Voy a abrir las diez pestañas. Dos. Tres. Y diez. Recuerden. Tenemos que esperar a que. A que carguen. Todas las pestañas. Aquí ya terminaron de cargar las pestañas de YouTube. Que hemos abierto desde el acceso directo modificado. Ahora volvemos al administrador de tareas. Miren. Miren la diferencia. Miren. La mitad. Prácticamente. 500 megas. Se dan cuenta. No se dan cuenta. Háganlo así. Por favor. Si tienen dudas. O no pueden hacerlo. Díganmelo en los comentarios. Si. Yo si puedo. Les voy a ayudar. En todo lo que pueda. Les voy a ayudar. Miren. Es una maravilla. No me digan que no. No olviden suscribirse. Chau.